Esta es una conferencia en donde se están atacando los objetivos desde múltiples approaches. Está, por ejemplo, el panel que acabamos de escuchar de Derechos Humanos, donde están hablando de víctimas del conflicto y son historias que dan los victimarios y que en realidad nunca habíamos escuchado. Y es desde un punto de vista que es de gente que vive allá, que ha sufrido el conflicto. Y me parece genial, sobre todo ahora que todo el mundo en Estados Unidos dice que la guerra en Colombia se acabó. La guerra en Colombia no se acabó. La guerra se acabó con un grupo armado de Colombia que operaba en ciertos territorios y que de pronto entregaron las armas, pero eso no significa que la guerra se acabó. Y la guerra implica no solamente entregar fusiles. Si no hay igualdad, no va a haber paz. Si no hay desarrollo en todos los territorios, así como en las ciudades, no va a haber paz. Entonces decir que la guerra se acabó en Colombia es una falacia total, porque estás solamente considerando la ciudad y estás dejando a todos los territorios y las comunidades minorías por fuera. Yo creo que habemos muchos colombianos viviendo afuera, haciendo cosas grandes. Y de término, digamos en mi área, en términos científicos, y que le estamos dando mucho apoyo al desarrollo de otros países. Yo creo que una de las principales acciones que esta conferencia nos invita es a volver a Colombia. Y si no queremos volver por X o Y motivo, por ejemplo, yo soy astrodinámica, no tengo mucho campo de acción en Colombia. Sin embargo, tengo cómo volver en el sentido que puedo ayudar en proyectos. Puedo ser, qué sé yo, mentora de algún estudiante de una universidad que quiera seguir el campo del aeroespacial, por ejemplo. Puedo estar envuelta en procesos de desarrollo en los territorios. Puedo estar envuelta en procesos educativos. Entonces, hay muchas formas de que nosotros, como colombianos en el exterior, sigamos conectados y de verdad que hagamos sentir el nombre colombiano en el exterior, porque mucha gente está aquí y literalmente solo, y perdón que lo diga tan francamente, pero solo usan el título colombiano para acceder a los beneficios que te da este país por ser una minoría latina. Pero cuando eso se refiere a transformar algo en nuestro país, entonces ya no somos colombianos. Yo creo que esa es la invitación a todos los colombianos que estamos por fuera, es, estemos donde estemos, no nos desconectemos y estemos siempre atentos a cuál es la situación del país. La gente, la gente, la interacción, tanta gente brillante que hemos conocido, el comité organizador hizo un gran trabajo en traer gente de todas las regiones y entender precisamente ese intercambio de conocimiento, esa transferencia de conocimiento por medio de networking, es lo que me ha parecido más interesante desde la conferencia. ¿Qué es la Universidad de Astrodinámica? La Astrodinámica, estoy sacando un doctorado en Ingeniería Aeroespacial. Desde mi área, pues no hay mucho en Colombia, sin embargo, hay avances, se está empezando. La Fuerza Aérea Colombiana ya puso en operación el primer satélite del gobierno. La Universidad Sergio Algolea, en Bogotá, puso en operación el primer satélite universitario. Entonces, están dando baby steps para llegar a un desarrollo. Y sabemos que estamos, ayer hablábamos de Industrias 4.0, estamos en la cuarta revolución industrial y Colombia está, no un poco, pues estamos apenas ahora empezando a avanzar en ese sentido. Entonces, desde mi área hay muchísimo que hacer, pero yo pienso que es fácil hacerlo porque tenemos el talento, tenemos los colombianos haciendo este tipo de investigación. Lo que tenemos que hacer es ver cómo lo trasladamos y cómo capacitamos a nuestra gente para que, de verdad, cuando este cambio llegue fuerte, digamos, si yo traigo una empresa que traiga drones, es quién me opera los drones. Entonces, una vez que capacitemos a nuestra gente, vamos a poder avanzar en desarrollo sostenible, al menos en el área de ciencia y tecnología. ¡Gracias!